Milena, ¿será así? Seguramente lo vamos a poder averiguar con algún amigo que nos pueda ayudar. Va Echeverry, Echeverry, correcto, le dice al árbitro, va al Diablito. Echeverry, y busca el área Echeverry, pasa Echeverry al medio. Y Argentina para el segundo, va Echeverry por más, Echeverry por más, Echeverry al medio, López. Emociones, gritos, goles, y los encontramos. Upa, dura, infracción. Sin, buscándolo a Roberto, la aguanta con Echeverry, va a sacar el lategazo, Echeverry. Y Rubart, al medio para Echeverry, Echeverry, al costado para Echeverry, se escapó de la marca de Bermúdez. Va Echeverry y gana, López, López, Echeverry, Echeverry para López, muy buena. ¿Qué pasa? Gutiérrez, se la lleva bien.